cuando la persona está lista para comprar a veces lo que más me preguntan es bueno iván y cuál es la mejor propiedad para invertir qué tipo de propiedades son las mejores esa pregunta no la sé yo esa pregunta la sabe el cliente y entonces con eso empiezo ya la identificación de el cliente y cuáles son sus necesidades se hace una entrevista al cliente y les empiezo a preguntar bueno muchas personas están acostumbradas a invertir en residencial o en comercial o cuáles son las razones por qué quieren invertir en eeuu porque quieren eventualmente venirse a vivir o quieren simplemente una rentabilidad donde yo no voy a tocar esa propiedad o la quiero como diversión con una opción al futuro de vivir entonces yo no la sé es más hay veces ni el mismo cliente lo sabe entonces muchas veces les digo y les contesto yo primero hagamos una entrevista y les voy a hacer una serie de preguntas qué tipo de inversión es lo que usted está buscando para ya después nosotros identificar y hacer esa búsqueda basado en un filtro que le hemos hecho al cliente después empiece la parte de la búsqueda de la propiedad basado en el tipo de necesidad que tiene el cliente lo primero que hago yo es buscar esa propiedad y yo verla antes de ir a traer a mi cliente y conocerla porque quiero ver que lo que me mandaron es correcto es está cumpliendo las necesidades del cliente y después armó las citas con el cliente específicamente con lo que me pidió la persona o el inversionista que quiere su inversión apenas identificamos esa propiedad ya empieza el tema de la negociación ahí es donde empiezo yo y nuestros equipos a darle toda nuestra sabiduría de cómo negociar basado en los comparables en el área cuáles son los precios que se están manejando y empezar la negociación qué tipo de depósito inspección a la propiedad para saber que la propiedad está en perfectas condiciones si es un financiamiento entonces alinearla con los requerimientos que está pidiendo el banco para poder financiar la propiedad y el tiempo de cierre entonces muchas veces cuando las personas nos preguntan qué es lo mejor para para invertir la respuesta es quiero saber de usted primero y saber cuáles son las necesidades y pasar todos esos procesos para ya negociar y comprar y adquirir la propiedad perfecta para el candidato o para el inversionista que está buscando